... Hoy ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Profesor, que me he enrollado yo con el informe de... A mí me doy las gracias a Carmen por haber sacado el informe del Consejo Empresarial para la Competitividad, porque es otro tono. Yo recuerdo cuando algún empresario, seguramente que está entre los 17, en la época en la que todos estábamos vaticinando ya la mayor dureza de la crisis, pues salió diciendo que no, que se hablaba mucho de crisis, pero que esto es como un niño cuando tiene fiebre que se le pasa. Entonces, de aquel planteamiento a este con un informe hecho con rigor, podrá tener, cuidado, errores, todos los magos los tienen los errores. Y es muy difícil vaticinar lo que va a pasar. Y no quiero entrar en aquel planteamiento del que hacen los económetras generalmente cuando se equivocan, que es siempre en qué es lo que va a pasar en la economía nacional. Y dicen, y va a crecer en el 2,8 y resulta que al final es que hay una recesión del 1,3. Y dicen, porque es que la sociedad, la población no ha hecho lo que debía de hacer. No, mire, es que usted no es capaz de prever lo que va a hacer la población. Entonces, el que el grupo, el consejo empresarial decida, opte por hacer un estudio riguroso, jugándose el prestigio y estableciendo unos planteamientos muy claros sobre los que se podrá opinar y estar de acuerdo con todos, en parte o con ninguno. Pero que en definitiva es un trabajo que hay que tener en cuenta, eso está fuera de toda duda. A mí lo único que me queda de ese informe, la pregunta que me hago, es primero, ¿están totalmente convencidos las 17 empresas o el consejo empresarial como grupo o como institución de que se ha hecho bien el saneamiento del sector financiero? Primero, primera pregunta. Y es cierto que la competitividad está mejorando, está mejorando la productividad. Las exportaciones. Y está mejorando la productividad por una razón, porque desgraciadamente, voy a decir una barbaridad, pero no es que me guste, pero desgraciadamente el desempleo es generalmente de los menos productivos. Y por lo tanto, como la productividad la estimamos por el Producto Interior Bruto partido por el número de trabajadores, pues lógicamente los trabajadores que quedan salen a más producción por cabeza. Por lo tanto, la productividad está creciendo desde el año 2009, con lo cual, lógicamente, ese es el camino. Ahora, es una productividad a base de los millones de parados que tenemos. Es triste que la productividad tenga que ser a base de desempleo. Bueno, sobre el empleo también habla el informe, que hoy no estaban los 17 primeros espadas, estaba César Alierta, el presidente de Telefónica, pero bueno, estaban muy segundos espadas de esas 17 empresas importantes. Pero bueno, no era lo importante de... A mí me ha parecido, fíjate, hasta bien, que el acto no se hubiera convertido en la foto de los 17 magníficos, sino que ha sido, bueno, César Alierta, que es un poco el promotor telefónica de todo este centro de competitividad, de este consejo, pero que luego han estado gente que se ha currado el informe. O sea, los que nos lo han contado son gente que ha estado ahí en la cocina. Y en cuanto al empleo, que es quizá, pues un poco, bueno, un poco no, es lo que nos preocupa muchísimo, aparte de la financiación, dice que hoy, hoy, o sea, actualmente hay un 30% de la fuerza laboral que muestra crecimiento positivo. Y ellos esperan que se puedan crear, por la reforma laboral, por el éxito, por ejemplo, de las franquicias, por el sector exterior, por la inyección del pago a proveedores, por todo eso, que se puedan crear 700.000 empleos directos. Entonces, bueno, a mí me parece que, no sé, que poner tu prestigio en esto de papel, solo por el mero hecho, pues de hacerte una foto de que tus jefes queden muy guapos y los señores de la gran banca y de la gran empresa española, pues salgan ahí un poco a defender lo suyo, pues no. O sea, son gente que me parece a mí que para decir estas cosas han tenido que currárselo mucho. No, no, y el estudio, por lo que he visto por encima encima, que no he entrado en él, pero sin duda el estudio tiene visos de gran rigor. Por lo tanto, no se puede dejar al margen diciendo, de esto no merece la pena hablar. Para mí la gran incógnita siempre es que para que todo eso sea posible hace falta flujos financieros, hace falta financiación del sector privado. Tiene que adelgazar el sector público y simultáneamente, al requerir menos recursos al sector público, que puedan asignarse recursos financieros al sector privado. Porque por muchas iniciativas que tengan los empresarios, los 17 que están ahí, supongamos que los 17 están convencidos del estudio y que estén dispuestos a llevar adelante inversiones porque vean que ya empieza el momento del despegue. Si a la hora de financiarse no hay financiación, pues se quedará todo en deseos que no pasarán de simples deseos. Por lo tanto, la financiación es esencial. Y el gran reto que tiene la financiación es que la financiación disponible la absorbe, por un lado, el sector público y por el otro lado viene a amortizar la deuda de las instituciones financieras contraídas en años anteriores con el sector exterior, fundamentalmente Banco Central Europeo y Banca Europea. Entonces, ¿cuándo y qué cantidad de recursos disponibles habrá para que el sector productivo privado goce de ese cauce que es imprescindible para que se produzcan inversiones, incrementen la producción y, en consecuencia, requiramos factor trabajo y, por lo tanto, empecemos a que el empleo crezca sustancialmente y disminuye el paro? ¿Dispondremos de esa financiación? Por eso, la tarea ahora es que hace el sector público para que eso que dice el informe sea posible. También con el sector financiero. O sea, es prioritario que el sector financiero genere confianza en el exterior, o sea, sea creíble, sea transparente, y de ahí que, bueno, que nos vayamos a abrir en canal, porque ¿a quién hubiera pensado hace nada que íbamos a contratar a dos o tres auditoras, dos más importantes y otras dos o tres más pequeñas, para que entren en canal en nuestro sistema financiero? O sea, cuando aquí íbamos, era hacer eso, bueno, hace tres meses no lo hubiera podido pensar nadie. No, hombre, es que no lo podía pensar nadie porque había una connivencia con el gobernador del Banco de España en que no se conociera la verdad, sin ninguna duda. Por supuesto, pero que el gobierno no se lo había ni planteado. Por la que nos estaba cayendo decir, oye, ya vale, vamos a ver, si no nos creen, si no lo ven claro, vamos a hacer algo que lo clarifique y que nos dé un poco de tranquilidad. Bueno, pues que vimos las hechuras del gobernador del Banco de España hace ya tiempo, estábamos deseando que alguien nos contara la verdad. El día que lo nombraron. Y por eso, y esas hechuras no nos merecían ninguna confianza. La verdad es que no. Por eso. La verdad es que no. Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Bueno, viene, pues abre con el tema de Bankia, la comparecencia del ministro de Guindos sobre la nacionalización de Bankia. Expansión de Guindos reconoce que la fusión y salida a bolsa de Bankia fueron erróneas, fueron decisiones erróneas. El economista Guindos eleva a 9.000 millones las ayudas públicas para Bankia y cinco días el Estado cubrirá cualquier necesidad de capital de Bankia. Y luego, pues tenemos también no solo agujeros en bancos, sino agujeros en países, en concreto Grecia y su posible salida del euro. Expansión, el Eurogrupo pide a sus miembros un plan B por si Grecia sale del euro. Y el economista, atitulando casi igual, Bruselas pide un plan B a los países por si Grecia deja el euro. ¿Todavía no tenemos un plan B? No, debe haberlo ya. ¿Aún piensan que Grecia tiene solución? Es la pregunta del millón. Desde hace tres años y todavía no un plan B, o sea, es que tendríamos que tener ya un H, o sea, o el X, yo qué sé. Sí, hombre, imagino que esos planes ya estarían preparados. Aunque, bueno, eso sería lo razonable y lo lógico. Y a veces la política no va muy de la mano con lo razonable y lo lógico. Pero el problema es que precisamente no ha habido un plan B, o sea, que es... Sí, no, desde luego se apostó todo a que Grecia seguiría dentro del euro metiendo todo el dinero que hacía falta. Grecia ha entendido el mensaje. Vamos a seguir chupando del bote todo lo que podamos sin ajustarnos en absoluto. Y al final, cuando ya se han empezado a poner un poquito firmes, se dan cuenta de que no hay voluntad en la otra parte para hacer lo que tienen que hacer. Y por tanto ya se plantea seriamente la necesidad de que Grecia salga del euro. Eso sí, dejándonos un agujero mucho mayor que si esto se hubiese planteado en 2010. Eso es evidente, pero eso se veía que el resultado necesariamente tenía que... A mí lo que me da la impresión es que están los euroapóstoles, ¿no? Igual que hay euroescépticos, hay euroapóstoles. Y que consideran que porque un país que entró en el euro, llámese Grecia, llámese España, o llámese Italia, o llámese lo que sea. X. La X. Que porque uno de ellos se tenga que salir del euro porque no aguante la disciplina del euro y por lo tanto haga tambalearse la confianza en el euro, que por eso quiebra el sistema, ¿no? Todo lo contrario, se purifica. Es decir, cuando el ser pernicioso, digamos, dentro del grupo, se... Esto es el planteamiento tomista de la pena de muerte, ¿no? El miembro cancerígeno, para que el cuerpo siga pudiendo vivir, hay que seccionarlo. Entonces, porque un miembro de la unión monetaria desaparezca de la unión monetaria, no es una falta, no es la gran quiebra del sistema. Simplemente, es que seguramente entró alguien que no tuvo que entrar nunca. Bueno, el paralelismo es... Últimamente hemos vivido ese mismo como esto, mixta. O sea, de mi tocayo, que vale para el caso Urdangarín. Que dice, vamos a ver, o sea, si es mucho mejor, fortalece a la Casa Real el hecho de que si un miembro se ha comportado mal, pues... Hay que aplicar y a Cataluña también, o sea, quiero decir, los ejemplos que pueden ir surgiendo... Bueno, pero es que hasta ahora era intocable, o sea, qué horror, cómo va a ser, no digo lo de Urdangarín, digo ahora lo de Grecia, cómo va a ser que un país abandone el euro, si eso no estaba en la mente de nadie, ¿no? No va a pasar nada. Pues al final resulta que yo creo que no sé, tampoco estoy segura de que se vaya a salir del euro, pero bueno. Pues los euroapóstoles, que comentaba el profesor Raga, no solo insisten en la necesidad de salvar a Grecia, sino también de mutualizar toda la deuda europea, ¿no? Y en este sentido, Expansión titula, Merkel insiste en rechazar los eurobonos después de que ayer Hollande, bueno, ayer Ollirren y hoy Hollande repita que quiere apostar por los eurobonos. Que es muy curioso, porque sería Francia, el titular debería ser algo así como, Francia invita generosamente a Alemania que le financie sus déficits, porque realmente los eurobonos es crédito alemán para todos los demás, incluida también Francia. Claro, porque es muy fácil, eso es como cuando dices, a usted le gustaría que subieran los impuestos, sí señor, porque eso los ricos tienen que pagar más. Y entonces llega el momento de la declaración y tengo que pagar yo más también. Hombre, todavía no estoy de acuerdo en la subida de impuestos. Sí, los criadores de gallinas. Eso es, el caso de los criadores de gallinas. Entonces, en este caso, eurobonos significa bonos garantizados por todos los países de la Unión Monetaria. De esos países, ¿quiénes son capaces de garantizar? Porque la pregunta uno siempre es la misma, ¿quién garantiza al garantizador? Entonces, ¿quién es capaz de garantizar? Pues son Alemania, Austria, Holanda y en sus volúmenes, Alemania. Eso es. Entonces, señor Hollande, usted lo que tiene que pensar es a qué está jugando. Usted está jugando a que le financien y que si no paga, el garantizador dirá, y que se reparta el problema entre los que han garantizado. Y Merkel está jugando a decirle a los alemanes, ya habéis hecho un esfuerzo enorme y encima os subo el sueldo del 4 y pico. Y nada de financiar. No os preocupéis que no vamos a seguir financiando a toda esta patulea. A toda esta patulea. Que suban los sueldos el 4 y pico por ciento. Hoy el primer ministro de Finlandia también ha sido muy claro. Ha dicho, durante muchos años ha habido muchos países, demasiados, que han estado viviendo por encima de sus posibilidades. No me parece correcto que ahora todos tengamos que hacernos cargo de sus excesos, básicamente. Eso es inapelable, eso es inapelable. Y Grecia ha vivido por encima de sus posibilidades en un 60% y España habrá vivido por encima de sus posibilidades en un 30 o un 35% por lo menos, ¿no? Pero a cualquier nivel de renta, a cualquier nivel de renta. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve que en España una persona de renta más bien modesta se endeuda con un paquete turístico para irse a Bali, pues es que esto clama al cielo, ¿no? Que todavía está pagando. O sea, usted asume una deuda para irse de turismo a Bali, que no es capaz de señalar dónde está en el mapa y que además no ha estado previamente en Ávila o en Toledo o en Salamanca o en Segovia. Donde el cordero de entrada es mucho mejor que en Bali. Está esplendido, está mucho más garantizado que en Bali. Sin embargo, ha tenido a lo mejor que reducir la póliza de los dientes de los niños, cambiar el seguro del coche a terceros. Y es muy posible que no se gaste en la educación de calidad de sus hijos un centímetro. Bueno, por supuesto, se acabaron el inglés, las casas extras. Educación gratis. Yo me endeudo para el turismo o me endeudo para la celebración de la primera comunión del niño. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto se lo cuentas a un alemán y no se lo cree. O sea, tiene que tener mucha confianza en ti para que le hagas una reflexión de ese género y que él diga, bueno, ¿y eso ocurre en España? Pues sí, en España su aprecio y en más sitios. Ocurría, ocurría. Yo creo que España ahora mismo los ciudadanos están a ahorrar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? En los dos últimos años el ahorro ha aumentado. Años 2006, 2005, 2004. Pero hay sectores que siguen así, ¿eh? Sobre todo muy relacionados con… No tiene más que ver los puentes, o sea que no… Y los sectores que orbitan alrededor del Estado también siguen… Sí, bueno, eso sí, el sector público es otra historia. Pero yo digo, las familias, las familias, el mes de ajuste que han hecho. Han aprendido cuando… Pero porque no les ha quedado otro remedio, a diferencia del sector público que están todavía ahí. Bueno, pues doña Carmen, don José, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya lo saben, nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es…